Ok, oigan, ahora en vivo saludo al abogado del señor Héctor N., a José Luis Guerrero, quien se encuentra, por cierto, con Daniela Parra. Abogado, buenas tardes. ¿En qué momento? Y gracias por estar aquí. Daniela, me gustó mucho el valor con el que te presentaste el día de ayer en la fiscalía, que por cierto, no te dejaron entrar, y hay personas que entraron hasta por la puerta de atrás. Abogado, ¿qué es lo que pasó el día de ayer y el día de hoy? Si nos puede poner al tanto. ¿Cómo está, Gustavo? Buenas tardes, buenas tardes, su equipo. Gracias por el interés. El día de ayer se efectuó la audiencia inicial, la audiencia en la cual se conoció la imputación que tiene Héctor, el padre de Dani, nuestro representado. Bueno, sabemos que hoy se tienen dos delitos por revisar, que es la corrupción de menores y el abuso sexual, a partir de una denuncia de la hija de Bralexa, y pues para ello ya tomando conocimiento de la carpeta de investigación, empezamos a percatar de la solidez de la acusación, de la imputación que se tiene. Yo le puedo decir con toda claridad y responsabilidad, que vemos francamente sin elementos, pero no solamente la percepción de su servidor, que podría ser subjetiva, también la percepción que se tiene a partir de expertos, de peritos que son gente certificada, profesionales que avalan una institución, que determinan hasta en tres ocasiones que no existe realmente relación entre los hechos denunciados y la afectación que se podría presumir de los mismos. Son peritos de la propia Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Lo que hoy sustenta la acusación en consecuencia, no encontrarse este eco, esta correspondencia entre lo denunciado y lo que se tendría que tener como la cicatriz, como la lesión emocional a partir de un delito de esta naturaleza, pues se lleva como soporte una pericial particular que se ofrece de forma muy reciente el 7 de junio y que da soporte a la acusación y al libramiento de la orden de pensión que finalmente priva de su libertad de acto. Abogado, le saluda a Vistuñón. ¿Cómo están a ambos? ¿Hay orden o no hay orden de aprehensión? Porque el comunicado oficial habla de que todo fue conforme a forma y fondo. No, hay la solicitud, por supuesto. Mire, aquí tenemos la carpeta que nos entregaron apenas el día de ayer al imponernos de la misma, al conocer la acusación formal de Héctor, por supuesto que hay una solicitud del Ministerio Público, por supuesto que hay la concesión que se tiene, y aquí estamos atendiendo lo que hoy nos obliga para poder obtener la libertad de Héctor. Sí, encontramos inconsistencias. Mira, voy a ser muy claro, pero muy breve. Hasta el 14 de mayo del presente año, es decir, hace un mes, no existían elementos en contra de Héctor. Se tardó 10 meses la Fiscalía en no encontrar elementos y de repente, como por arte de magia, aparecieron en los últimos 15 días, los 20 días de finales del mes de mayo a principios de este mes, elementos suficientes para encontrar responsabilidad de Héctor. A partir de dos testimonios, dos testimonios de una expareja de Héctor y de una compañera de la escuela de la hija. ¿Esos son los elementos suficientes? Pues consideramos que no son elementos suficientes, son elementos, por supuesto, que aporta la denunciante, pero que además a valoración de la propia Fiscalía en sus dictámenes internos no se encuentra correspondencia. Así lo dicen del textual. En breve vamos a subir en nuestras redes sociales estas conclusiones de los dictámenes para despejar ya estas dudas de interpretación y de que del otro lado estén diciendo que es suficiente con el peritaje particular y que no le hayan hecho caso a tres, no a dos, a tres dictámenes de la Fiscalía de Justicia. Yo le pongo un ejemplo muy rápido, perdón que me extienda. Si usted ocasiona un daño y lleva a su perito para que ese perito avale que usted no ocasionó el daño, es un choque y la Fiscalía le va a caer a ese perito antes que a la de ellos, a la de tránsito, pues eso está ocurriendo. Se lo explico así de bordo. Ok, Daniela, buenas tardes, mucho gusto en saludarte. Quiero que seas, mija, absolutamente honesta y clara en lo que te voy a preguntar. Por un lado está tu papá y por el otro lado está tu hermana. ¿No estás defendiendo a un delincuente para salvarlo si a pesar de que sabes que abusó de tu hermanita menor? Dime la verdad, sé honesta contigo misma. Mi papá. Mi papá es inocente. Te lo digo a ti, de frente, se lo he dicho a todos, en todos lados lo he dicho y lo voy a seguir sosteniendo, en todos lados he dado la cara porque mi papá es inocente. ¿Por qué lo está haciendo tu hermana? Por influencias, porque obviamente ella sufre de alienación parental y no lo estoy diciendo yo, se sabe que eso es lo que está pasando con mi hermano. Ahora, si me permite... Sí, abogado, adelante, por favor. Es importante que lo sepa usted. Mire, no se lo vamos a decir por qué está sucediendo este hecho, se lo va a decir el expediente de la Fiscalía. Usted me voy a permitir hacerle llegar una copia. Dice que los hechos, la afectación que tiene la denunciante, Alexa, corresponden a la afectación que sufrió a la separación de sus padres. Lo dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Ahora, trascendieron unos audios hace unos meses que pasamos aquí donde Ginny Hoffman, mamá de Alexa, le reclamaba, la regañaba y la leccionaba sobre lo que tenía que decir. ¿Podemos entender, Daniela, que a lo mejor Ginny nunca superó la separación de ella con tu papá? Pues no sé si lo superó o no, claramente no lo sé, pero lo que sí sé es que desde que Alexa era chiquitita, Ginny siempre recalcó que iba a meter a mi papá a la cárcel. ¿Por qué? No sé. Ella solo lo decía, se lo tiraba a Alexa, Alexa hasta en el audio le dice pues entonces haz lo que quieras. Y la amenazaba con que le iba a meter a la cárcel y a mí me consta porque Alexa me marcaba llorando diciéndome es que mi mamá quiere meter a mi papá a la cárcel. Eso pasaba. Abogado, ¿qué porcentaje de responsabilidad tiene un diputado que no sé qué tenga que hacer un diputado paseándose en la fiscalía y llamando a los medios y poniendo a gente de relaciones públicas a decir Sergio Mayer llega a las 12 del día y va a salir por tal puerta para darles entrevistas? ¿Qué tanto influyó Mayer en esto? Por supuesto desequilibra el proceso Gustavo, por supuesto que está tomando partido en un asunto en el que tendría que dejar que fueran las instituciones las que definieran si existe o no responsabilidad. Por eso hay profesionales, por eso hay peritos, por eso existimos abogados para poder en todo caso asesorar. Desequilibra por completo esta situación pone en entredicho la presunción de inocencia de Héctor está tentando. Yo coincido con el licenciado Beseiro que lo escuché por allá en su programa el día de ayer. Por supuesto que nos encargaremos de hacer valer el derecho de Héctor, por supuesto que denunciaremos los hechos que estamos viendo y que encontramos reflejo en esta carpeta judicial, pero no lo vamos a hacer en este momento Gustavo porque no queremos en este momento ocuparnos en otra situación, perder el foco, perdónme que se lo diga así, sobre lo que para nosotros es prioritario que es la libertad de Héctor. Exactamente. Abogado, en la conferencia del día de hoy la licenciada Olivia Rubio decía que todo se llevó a acorde la detención del señor Héctor N se llevó bajo todos los oficios que tienen que realizar que por lo cual ustedes habían dicho que no había incidencia, sin embargo, ayer nos comentaban que esto fue fuera de lugar porque jamás como derechos humanos se le presentaron el hecho de que lo iban a arrestar y lo iban a trasladar al reclusorio. Encontramos una serie de declaraciones de testigos de vecinos del señor Héctor Parra que refieren violencia al momento de su detención. Encontramos señalamientos también de que no se le exhibió el mandamiento judicial que daba soporte a la actuación y que no iban siquiera uniformados los elementos del orden, pero son dichos lamentablemente de vecinos que no hemos podido encontrar material que pueda acreditarlos. hoy por hoy estamos dejando de lado esta situación para irnos al fondo realmente al peso de la acusación y no encontramos hasta este momento revisando todas las actuaciones de la carpeta algo que nos permita inferir siquiera la responsabilidad de Héctor en estos hechos. Claro, ni aún como dijo la licenciada Olivia Rubio que había peritajes registrados por el medio del Tribunal Superior en donde aseguraban que de acuerdo al perito si habían encontrado elementos de abuso sexual. No, a ver, no hay un solo peritaje realizado por un perito oficial que diga eso. Hay un peritaje que agregaron ellos el día 7 de junio por un perito que presuntamente está certificado por el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México pero este peritaje tendría todavía que ser controvertido porque todos los peritajes perdóneme tienen que seguir una normativa cumplir con una serie de requisitos ya estamos sometiendo al escrutinio este peritaje y mañana como cuáles requisitos licenciado para que la gente que no conocemos no quisiera profundizar perdóneme usted que me reserve pero no quisiera profundizar en donde encontramos estas irregularidades estas anomalías pero créanme que se está revisando a detalle este peritaje porque no puede ser que alguien lleve a su propio perito y con ese se apoye para ejercer en contra de alguien más una orden de aprehensión eso rompe por completo la imagen de una institución en principio que se presta a ello de un legislador que está atendiendo sus obligaciones primarias se enfoca a buscar justicia solamente para una de las partes dejando de lado las instituciones y sus facultades y bueno pues mañana estaremos muy pendientes de la resolución que termine el juez demandará demandarán a Mayer ustedes si se lo digo desde este momento Gustavo si lo haremos por qué delitos tráfico de influencias queremos que se investiguen perfectamente bien porque encontramos que existen elementos hoy no es suposición encontramos elementos el 14 de mayo al día de hoy una responsabilidad después de que dentro de 8 meses anteriores con una excelente defensa que tenía la señora no se habían encontrado cuando encontramos que el propio abogado anterior dice que se le estaban solicitando situaciones que no corresponden a la legalidad perdóneme hay elementos de sobra que los investigue el ministerio público a nosotros nos corresponderá llevar la denuncia ante el ministerio público y que se encargue el ministerio de indagar al señor Mayer y la responsabilidad que pueda fincarse abogado gracias buenas tardes Daniela buenas tardes oigan cuando se sabe si sigue la cárcel o sale digo para hablar en términos coloquiales porque no no conocemos los términos legales por eso le pregunto si sale o no sale de la cárcel mañana vamos a tener ya la determinación sobre si permanece interno pero estamos hablando de que todavía bajo un espacio de presunción de responsabilidad no se determina su responsabilidad mañana simplemente si puede alcanzar la excarcelación para continuar su proceso fuera de el recluso buenas tardes abogado Daniela gracias así las cosas en un momento más el documento de la fiscalía del perito forense en psicología sexual infantil donde dice si tiene o no tiene si fue violada o no fue violada si fue abusada sexualmente o no fue abusada sexualmente Alexa lo tenemos nosotros que se puede alcanzar